Daddy Gampillon Legs es un personaje secundario que pertenece al videojuego de Poppy Platinum. Su apariencia es muy similar a la de una araña ya que tiene piernas y brazos muy largos. Además, sería el papá de Hagiwagi. Actualmente en internet están circulando infinidad de videos donde están afirmando que esta criatura existiría en la vida real. ¿Cierto o no? Tú tienes la última palabra. Es por eso que hoy veremos. 6 Dabillón Legs captados en cámara en la vida real. Número 1 Este video causó mucha polémica ya que muchas personas que la vieron dudan de la veracidad de los hechos. En horas de la noche, las cámaras de seguridad captaron a unas extrañas criaturas animadas. Como se puede ver en el video, al promediar la medianoche, este par de criaturas pasan caminando muy cerca de un establecimiento de comida rápida. Luego de que este video fue compartido en las redes sociales, muchos afirmaron que se trataba de Dabillón Legs junto a su pareja. Y este video, sería la prueba de que este tipo de criaturas existen entre nosotros. ¡Gracias! 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 Número 2 Para pasar el rato, un joven decide sacar a volar su dron. Mientras observaba desde lo alto por algunos minutos, nunca se imaginaría llevarse un gran susto. Pues increíblemente, una criatura con un aspecto muy extraño, pasa corriendo por una autopista. Luego de que este tipo decidiera subirlo a las redes, este video causó mucho asombro en todos los usuarios. Como podemos observar las imágenes, se trataría del personaje de Dabillón Legs, del cual existiría en la vida real. Número 3 Este video que verás a continuación, te dejará pensando sobre la existencia de este popular personaje. Era una tarde muy tranquila, cuando las cámaras de seguridad de un autoservicio, logran captar un hecho muy curioso. Como podemos apreciar el video, se puede notar como el personaje de Dabillón Legs, se encontraba por los alrededores, muy bien acompañado. Pero también se puede ver, a un sujeto salir corriendo hacia su vehículo. Número 4 Un sujeto de nombre Elvis, estaba en casa descansando un fin de semana. Así que aprovechó el tiempo libre, para mirar algunos videos en internet, y distraerse un poco. Luego de eso, se dirige a la cocina para comer un bocadillo. Luego de algunos minutos, algo muy siniestro sucede. Pues las cámaras de seguridad de su casa, lograron captar el preciso momento, en que el personaje de este Dabillón Legs, aparece misteriosamente. Este video, sería la prueba de que este famoso personaje, existe en la vida real. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Un sujeto, afirma que se encontraba durmiendo, ya que tenía que levantarse, para ir a trabajar. Pero en horas de la madrugada, un ruido muy extraño lo despierta. Entonces, empieza a investigar con la cámara de su teléfono, comenzado a grabar cualquier hecho. Asombrosamente, logra ver a una criatura muy rara, que se encontraba por los pasillos de las habitaciones. Luego de ver este video detenidamente, ¿crees que se haya tratado de los personajes de Dabillón Legs y Manilon Legs? Número 6 Este hecho, sucedió en una moderna ciudad, llamada Rinconada. En horas de la noche, un personal de seguridad de un lujoso hotel, logró captar algo muy extraño. Este sujeto, afirma que antes de retirarse a casa, comenzó a revisar las cámaras de seguridad, para ver que todo estaba en orden. Pero increíblemente logra ver una criatura muy rara, que se encontraba por los alrededores. Luego de grabar este hecho, lo subió a internet, donde muchas personas reconocieron a este personaje, afirmando que se trataría de Dabillón Legs. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que este personaje llamado Dabillón Legs, existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Dabillón Legs.